Y Banorte fue reconocido como el mejor banco de consumo y por su gobierno corporativo en dos mil veintidós por la publicación internacional especializada en la industria financiera World Finance de acuerdo con los resultados, los resultados anunciados en Reino Unido Banorte es el único banco mexicano que incluye el Estado, esto por su enfoque en el cliente y a las fortalezas de su consejo de administración respectivamente World Finance está destacando también fortalezas del gobierno corporativo de Banorte como su compromiso con los accionistas, su perfil de riesgo prudente y una fuerte preferencia por la independencia de su consejo de administración